¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Más nos vale Son paneles solares ¿Dónde se mete la mocosa? ¿Ahí va? ¿Dónde? ¿Dónde? Por ahí no pueden entrar Atrás ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ey! ¿Qué tal por allí? Sí, eso parece una entrada ¡Vamos! 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 No, 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 no. Bien, estamos dentro. Vamos, niña, dame la mano. Eso es. Gracias. Busquemos para el lugar. ¿Dónde estamos? No, no creo que tenga mucho. Bien, hagámoslo. Nada. Capacidad de cargador. No me alcanza. Sí, esto es bueno. ¿Quién va por acá? ¿Qué cosa se mete por acá? No. ¡Hey! ¡Luciérnagas! ¡Cura para la humanidad aquí! ¿Alguien? No hagamos alboroto hasta saber qué está pasando. Eso es. Excelente. Bien. Bien. ¿Qué es esto? ¿Vamos a lo tofó a colisar? ¿Qué es esto? ¿Vamos a lo tofó a colisar? Por donde vamos? ¿Dónde vas? ¡Muchas gracias! bien ¡Déjame, idiota! ¡Oh cielos! ¡No! ¿Qué quieres que haga? ¡Muévete! ¿Qué? ¡Muévete! Necesitaré que tires. Bien. Bien. ¿Estás listo? ¡Uno, dos, tres! ¡Tiras! Lo tengo. Solo voy hacia el caballo. No veo a nadie. ¡Vamos! ¿Joel? ¿Cómo vamos? Estoy bien. Estoy bien. ¿Te encargarías de la ventana? Sí. Bien. ¡Dios! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Te veo! ¡Mierda! ¡Vamos! Bien. Quédate aquí. Voy a flanquear a ese idiota. Eli. Mataste a mis amigos, basura. ¡Sal de ahí! ¿Quieres hacer lo difícil? ¡Maldito! 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 No, 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 no. No te mueres. Debemos acartar aquí. Estoy bien. ¿No estás bien, Joel? ¡Vamos! Carga, carga. ¡Muévete! ¡No hay nadie aquí! ¡Rápido! ¡Vas bien! ¡Sigue así! ¡No! ¡No! ¡Oh cielos! ¡Vamos! ¡Apóyate! ¿Puedes caminar? ¡Sí! ¡Entonces camina! ¡Bravo, Joel! ¡Vamos! ¡Allí está la salida! ¡Sólo un poco más! ¡Hey! 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 ¡Jole! ¡Detrás de ti! ¿Qué? ¡Elly! ¡No! ¡No! ¡El chico tiene un arma! ¡Cuidado! ¡Elly! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Pequeña basura! ¡Jole! ¿A qué? ¡Párate! ¡Pon tu brazo alrededor! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Te juro por Dios! ¡Si te saco de esto! ¡Vas a cantar para mí! Ni sueñes. ¡Espera aquí! ¡Abriré la puerta! ¡Tómate tu tiempo! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡No! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sólo! ¡Busca el caballo! ¡Bien! Puede subir! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos con la niña Mucho tiembla Bien Suerte ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te tengo ¿Qué pasa? 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 ¿Cómo es que sigues con vida? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es este lugar? Genial Todo está bien Este lugar no es siniestro para nada Ahí está ¿Quién anda ahí? ¡Muéstrate! Hola Solo queremos hablar Un movimiento en falso y te pondré una entre los ojos Lo mismo para tu amiguito ¿Qué quieren? Me llamo David Este es mi amigo James Pertenecemos a un grupo más grande Con mujeres, niños Tenemos mucha, mucha hambre Yo también Mujeres y niños Todos con mucha hambre también Bueno Tal vez podríamos hacer un intercambio por esa carne ¿Qué necesitan? ¿Armas? ¿Municiones? ¿Ropa? Medicamentos ¿Tienen algún antibiótico? Sí En el campamento Puede seguirnos No lo seguiré a ninguna parte Tu amiguito puede ir Si vuelve con lo que necesito El ciervo es tuyo Si aparece alguien más Me pondrás una entre los ojos Correcto Dos botellas de penicilina y una jeringa Que sea rápido Ve Me llevaré ese rifle Está bien Retrocede Probablemente Gracias